Bienvenidos a Ládrame Mucho, un programa de animales y personas, un programa en el que podremos ver no sólo lo que puede conseguir un perro con una educación adecuada, también podréis ver a personas como vosotros, que quieren a sus amigos y que disfrutan su tiempo libre avanzando de forma divertida en su relación. Para valorar sus capacidades y su vinculación disponemos de los mejores expertos, Pablo Hernández, veterinario y etólogo, Virginia Gallego, educadora canina y Matilde Cubillo, nuestra experta en protección animal. También, como no, disponemos de un jurado que posiblemente se deje llevar más por las miradas de animales y personas que por las habilidades que demuestran. Elena Jiménez, Juan Manuel Cifuentes y un servidor, Carlos Rodríguez. Poneros cómodos, dejar tranquilo el mando sobre la mesa y disponeros a disfrutar de los mejores amigos del hombre, los perros y las propias personas. Amigos, comienza el espectáculo. Hugo, ¿vamos a ayudar un poquito a Spooky a ver si conseguimos algo nuevo? Sí, muy bien. Lo que hacemos es asociar esto a comida, ¿vale? Clic, comida. Clic, comida. Quieto, siéntate. Vale. Muy bien. Es que me pasea. Bueno, 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 bueno. Pues vamos a hacer poquitas cosas porque es una cachotinta que tiene un añito. Muy bien. La hemos llevado a un colegio privado. Entonces, al español y al inglés. Ok. Ok, Wendy. Yo por mí seguís en Ladrame Mucho. Y yo creo que no. Lamentablemente, yo tengo que decir que no. 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 Vale, te lo has ganado. Muy bien. Bueno. Pues... Pium! No quiero familias extrañas. Venga, va. A ellos, que en casa están muy considerados. Grison y ellos nos hicieron buenas migas. Grison chateó por chat, contactó con Pupé y nació el amor. Se ha pasado. Pero se ha conseguido. Hemos pasado bien y con el equipo de aquí, que es estupendo, nos lo hemos pasado muy bien. Mucho, mucho. Que sepáis que no me pagan un duro por esto, entonces lo voy a hacer como culo. Mira. La sí, la sí, no casi todo. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Bonito? Es nuestro perro. ¿Qué le has dado? Arroz tres, delicias. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no! Me voy a pedir para comprarles un perrete. Pero tú sabes lo grande. Este animal sabe hacer cositas. Y yo. Esto que no salga por Dios, que mi madre me mata. Es una experiencia única. Yo animo a todo el mundo que está en sus casas a que comparta con nosotros emociones, sensaciones. Bueno, queridos amigos, todo lo bueno se acaba, pero no os preocupéis porque os dejamos con las mejores imágenes del próximo programa, del próximo Ladrame Mucho. No sin antes recordaros que todos los fines de semana, sábados y domingos, tenéis como el perro del gato. ¿En dónde? En Onda. Adiós. ¿Y qué nos vais a hacer? Pues unas cuantas tonterías. ¿Unas cuantas tonterías? Muy bien. Yo quiero verlas. Venga, vamos a ellas. ¿Eso sí? Estoy visto en mi vida. Pues ya está. ¿Eh? Ya está. ¿Eh? ¿Eh? CC por Antarctica Films Argentina